Bueno mi gente, muy buenos días, muy buenos días, pues aquí vamos a enseñar donde voy a hacer mi casa, si Dios lo permite Y aquí estamos llegando al plantel, miren ve, este fue el plantel que mandé a hacer Ya para hacer mi casa aquí ve, esto pasa aquí ve, al red del campo Por ahí pasa, mi solar pasa por aquí, aquí se los vamos a mostrar Miren ve, por aquí, aquí ve, aquí vamos a poner alambre de ciclón ve Por aquí ve, aquí pasa el alambre Todo aquí es mi solar, donde voy a hacer mi casita, si Dios lo permite Así es, saludos, saludos ahí para todos, bendiciones, que la pasen súper bien Miren, el palo que tenía de, que quiero que se me levante, ya me lo están cortando esto Esto es chubuina, esto es guirro pa, miren ve No pero, aquí andamos mi gente Este es el solar que les dije, donde les estoy mostrando, donde voy a hacer mi casa Si Dios lo permite, aquí está Hasta un palito de guama tengo aquí para la sombra Así es ve Por allá voy a sembrar otro para Para que haga buena Buena sombra Está bonito, está bonito aquí el solar Por allá pasa, por donde va el camino Aquí por todo este camino Aquí va, este es el solar Que Dios me ha regalado mi gente Gracias a Dios va Tengo mi buen solar y tengo para sembrarle Palitos frutales por ahí ve Miren, ya tengo Sin cuyas le dicen a esto Miren ve Ya está de chapearlo Ya lo voy a mandar a chapear de nuevo Yo me voy a poner a chapearlo Así, miren Aquí está ve Por ahí pasa Allá ve Todo va ahí ve Hasta allá ve Pasa el solar Es grande el solar aquí mi gente Si Dios lo permite Ahí donde se hace esa laguna Voy a poner una pecera El día de mañana No les digo cuándo pero Si la vamos a hacer Si Dios no decide lo contrario Por allá ve Por allá pasa Aquí le andamos mostrando lo que es El solar Miren ve Por allá ve Ahí pasa donde están los bloques Al camino Por allá Así ve A salir aquel camino Y ahí le da Atravesado allá ve Donde está la guama Al campo Gracias a Dios Va Ya Como Como todo Yo le doy gracias a Dios Que Me ayudó a comprar Mi solarcito Y Pues aquí es que vamos a hacer La casa Si Dios lo permite Con la ayuda de los suscriptores Que me apoyen En un granito de arena Los suscriptores van a A saber De que la hacemos Yo la quería hacer Tipo barracomba Más rápida Porque Yo aquí no tengo Donde Donde vivir Aquí en Quebra Grande Pero Aquí ya tengo Lo que es Lo principal Va que es el solar Aquí solo es que me voy a A poner Bueno A hacer Como dicen Ya para levantar La casa Y pues Cualquier amigo Que me quiera apoyar Con Con un granito de arena Lo puede hacer Los suscriptores Como Pueden ver Ahí está mi número De teléfono En la página De YouTube Ahí aparece Una foto De perfil Es el 504 98 51 24 61 Ese es el número De su servidor El raspachín Para cualquier ayuda Que me quieran mandar Para hacer mi casa Yo se los voy a agradecer De todo corazón Así se los digo Y pues Hay que darle Para adelante No hay que darle Para atrás Dice el Dice el dicho Y aquí andamos Aquí andamos Saludos Saludos Ahí para todos Bendiciones Buenas Buenos días Hoy estaremos En Tocoa Si Dios lo permite Saludos Bendiciones Que la pasen Súper bien Y saludos A todos A todos Los suscriptores Como el Rayo De Jalisco El Diablo Morales Linda Dueña Marvin Duarte Marlon Alexis Arteaga Karen Guerrero Carla Manzanares También saludos Bendiciones Que la pasen Súper bien A todito Que no se me quede Ni uno Saludos Bendiciones Buenos días No se me quede No se me quede